Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sonic Adventure 2 Battle. Somos... Otamón. Pero es Picture. Y de Premier Guy. Ok, ya me voy de aquí. No dejaste que se lo acabara, güey. Afortunadamente subió a tres niveles en stamina mientras ibas al baño. Cada nivel dura ocho minutos. Fue impresionante. Y ahora sí, ya. Perdón, parodias, pero ver a Otamón era hipnotizante. Es como ver las carnes de Homero Simpson moverse. No puedes no dejar de verlo. Así nos dura más el juego, güey. Al menos ya le mostré a Otamón la escena que mencionaste de Bad Bunny. ¿La escena? La foto. La foto. Es una escena. Ahora sí, ¿qué opinas, Otamón? No, pues está bien, güey. Se opina más, güey. Me da gusto que es reggaetón, ¿no? Sí. Me da gusto que no tenga audiencia, güey. Así tiene, güey. Pero es que no nos dejaron pasar. Qué bueno, me da gusto. ¡Ah, demonios! No tienes ni qué hacer el homing, ¿eh? No, nada más saltan. Llegas bien sin... Es la costumbre, sí. Sí. Aquí el homing, güey, está más... Para situaciones más específicas, güey. Es que como que siento que no brinca tanto Sonic, pero es porque no lo dejo apretado. Sí, sí brinca, de hecho, un chingo este, güey. Sí, es bastante brincolín. Recuerda, paro, es que a veces debes dejar de jugar. ¡Power up! ¡Puchuín! ¿O no es el Puchuín? Sí. Al fin volvió. El Puchuín rompe el juego en los speedruns, güey. Está bien vergas. Ah, no babes, güey, un buitre. Te seguirá por todo el nivel. Ok, ya no. Ok, es esto. Ya sabes el Puchuín, güey. Ah, está el otro mítico, güey, el perro muerto. ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Puchuín, güey! Diche balazo a Sonic, güey, para no estar chingando. Ah, pero ya no tienes el Puchuín, güey. ¡Mueve el reloj de arena, parodias! ¡Cállate! En el rojo, güey. ¡Wii! ¿Por qué da vueltas hacia el otro lado? Para que se vea chido cuando brinque. ¡Ups! ¡Túru-tú! 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 ¿Todo bien, parodias? Sí. Te vi tocándote. ¿Por qué me cayó baba en mi cara? Ahora está bien. ¿Tuya o mía? Ahora está en mi control. Ahí está. También recuerda que tienes Puchuín. Abre el mítico, güey. ¡Otra vez! ¡No mames! Lo hiciste muy arriba. Sí. Y ahora tú, ¿qué, Premier? ¿Por qué estás en tu celular? Porque mi amiga dice, te tengo un chisme. Ajá. Y quiero que me diga cuál es el chisme. ¿Qué pasó, güey? ¿Cuál es el chisme, güey? ¿Con quién fue Fernanda? Me dice esto, me dice esto. Le pregunto cómo está. Me dice, terminando mi clase. Está escribiendo. Dice, te tengo un chisme. Bueno, primero que todo, ya no me voy a juntar contigo porque eres trollero y se me pega. Me va a preguntar ahora qué hizo. Me va a preguntar en Polonia con su esposo. Ajá. Y luego, este, espanta a las polacas, güey, contándole los problemas de seguridad en México. Fue una clase de defensa personal. Ajá. Y sorprendió a todas porque el maestro le preguntó, ¿qué hacer cuando un hombre te ataca? Y ella contestó bien. No puedes para 10. ¿Cómo lo rompes? Hazlo otra vez, güey. ¿Qué? Parece, güey, que la serpiente está... ¿Cómo rompes esa madre? Cuidado. Necesitas un power-up para poder destruir las otras, las grises. Y cuando la rompes, ya se rompe la otra. Pucho, es un parodía. Sí, es lo que dice. No olvides el pucho. Entra ahí, entra allá. La caja azul. ¿Vas a ir con mis niños? Parodias. Nice, por cierto. Te tardaste. Tienes que volver a abrir el... Esa es una imagen tan pinche rara, güey, la de las puertas. La de las... Parece que están dos güeyes en un excusado. Creo que son dioses egipcios. Lo sé, güey, pero parecen dos güeyes en un excusado. Siempre los egipcios parecen como estuvieran cagando. Siempre. ¡Corre! Deberías estar muerto y lo sabes. ¡Oh, clipeé! Ensartaselo. No, así no. Sé que el juego te enseñó el puchuín, pero es sin el puchuín. Pero ahorita ya no, güey. El silbador, güey, lo metes en el hoyo. Agarra el objeto para la vida. Ah, esta madre. ¡No! Ah, no sé. ¿Te refieres a eso? Sí. Deja al homosexual en paz. Por favor. ¿Por qué es homosexual? Porque se llama Homo Chao. Ah, no sabía eso. Ups. No, espérame, quiero subirme. Luego, luego, el lagartón subiéndose la lengua de la lagartona. ¡Obvio! Es una serpiente, Premier. De lagartón. Ay, hoy me estoy divirtiendo. Hoy soy un fan más de los dos juegos. No puedo dar contenido, güey. Ya estoy... Estoy trabado el cerebro ya. Está roto, Premier, pero de la felicidad. Tienes que seguirte, güey. Siempre Otamón disfrutando el juego es mejor que... ¿Y esto? ¿A dónde va? Al inicio, güey. Tienes que llevártelo hasta allá, güey. Oh. Ok. Siempre pensé que parecía la cabeza de un alien, güey. ¿Esa madre? Sí. No sé qué se supone que sea. Ah, chinga. ¿Tú qué? Güey, la cola del pavorrear en el Chao se ve de huevos. Se ve bien pro. A ver, agárralo. Solo tócalo y chuta correo. Ok, ok. No tengo que ser el pucho, güey. No. Ahí vas. Juegos bien diseñados, güey. Cómodos. La neta, sí. Sí se siente mucho mejor este Sonic que otros. Ahorita te caes del mundo. No, 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 no. Ah, no, sí tienes, güey. Pensé que estaban apuntando para el otro lado. Por eso dije no. No le hagas caso a Otamón. Solo quiere destruirte. Ahí está. Oh, sí, a ti, güey. ¡Ah, cabrón! Ok. No esperaba eso. No. Tienes que detenerte totalmente. Gracias. Antigua tecnología. Espérame. Ahora sí córrele, güey. ¿What the fuck? ¡Déjame! Llegarru. Creo que sí llegabas, pero ya no. No vas a llegar. Puedes intentarlo, güey. Con toda la velocidad, güey. ¡Ah, demonios! Ya no fue toda la velocidad. ¡Spindash! Déjalo apretado. ¡Ya, güey! ¡Qué onda, morra! ¡Ay, cabrón, güey! Los fantasmas no vemos género. Para mí siempre serás la morra. ¡No llegué! ¡Te derró! Y muerto estás. Sí. Era la muerte. Es un teletransportador. De hecho, no te mata. Ah. ¡Corre, Sonic! Solo es para verte pro, güey. No te dan ni puntos. Sí, qué poca madre, güey. Porque deberían darte algo, ¿no? Sí. Un busto, una moneda. Al menos un anillo. Es anillo. Son monedas. En este mundo son monedas. Estoy sin anillo. Moneda es un término genérico. ¡Ay, güey! ¡No mames! Creí que sí la había cagado, güey. Yo también. Dije que ya se cayó y se fue al inicio. Ya valió verga. O no, el mosquito te quiere ver perder. Pues, pues, güey. ¡Ah! ¡No mire, Plotoflora! Sí, no. Tienes que abrir algo. Gracias, Sonic. Es la madre maya, güey. Porque es una subcuesta esa madre. ¡Lo lograste! Que agarres la madre maya, parodias. No puedes, güey. Necesitas el power-up de la... De mayas. De la historia ancestral mexicana. Precioso. Pues... Pues, ah, mira. Hay rieles, sí. Pero es de que vienen para acá, güey. ¿Qué hará parodias? Ni yo sé, güey. ¿Qué hará parodias? Solo tenías que hacer whoosh en la parte de abajo, güey. Sí, ¿no? Para pasar por... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Y van dos. Ahí está. Recuerda que a veces no debes jugar. A veces sí. En este sí puedes jugar, güey. A veces no. No, a veces no. En este sí, güey. O sea, no te mata, pero sí te alenta. Sí. Borrego. El borrego es de agua, ¿no? Este no. Bríncase allá, carajo. No puedes, güey. El default siempre se va a lo que le puedas pegar, que esté más cerca. Como a este señor, por ejemplo. Uy, casi la cago. Uy, el puchoing funciona. Ah, chinga. Fallando a la lagartona. No, no, no. Get some. Sí te dicen get some, güey. Sí te están haciendo cosas. ¿Te da miedo? Me da miedo. ¿Te da miedito? ¿A poco no aparecen dos? Dos como osos hormigueros en el retrete. Osos hormigueros. ¿Específicamente osos hormigueros? Sí, es que parece que tienen la cabeza alargada. Ya viste, güey. Tu cabeza alargada, güey. Te ven dados. ¡Findash! ¿Ah, sí? Pero déjalo apretado. ¡Wow! ¡A huevo! Creí que me había quedado ahí atrapado porque se me movió bien feo. ¿Me vas a decir algo? No. No puedes, güey. No, porque necesitas un power-up. Necesitas el power-up. ¡A huevo! ¿Por qué repites lo que yo estoy haciendo? Yo no repito lo que estás haciendo, Osamón. Sí, 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 estás haciendo. No, 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 no. ¡No me molesta que lo hagas! ¡A mí me molesta que lo hagas! ¡Mamá! ¡Papá! ¡A bueno! Nos está imitando. ¡Esta! Hay que poner ese mod, güey, para todos los juegos. ¿Qué, papá? Que sea como la de... No, güey. La de la calificación, que sea como la máscara de Crash. ¡Esta! Entonces, que ya a fin de la partida. ¡Esta! ¿Qué vas a hacer con mis niños, parodias? En el jardín del Edén. Güey, mátale a uno. Pues estoy aventándole en pavo real, güey. Dale pavo real. Hay crobat también, güey. Le quita la... Si te cagas, güey, el murciélago le quita las piernas al chão. ¿Y vuela nada más? O sea, se ve como si flotara. Eres un imbécil. ¡No sé qué hacer! ¡Lo estuvimos viendo por 15 minutos! ¡No me digas que no sabes qué hacer! Creí que los animales se quedaban ahí. Cada vez que te sales, lo que metiste se desaparece. ¡15 minutos viéndolo jugar el pendejo chão, garmin! Ese detalle no lo sabía. Yo dije, le dejó a los animales y le sigo el juego. Y ya que Otamundi farmé con los animales que consiguió. No se puede. No. Ese nada más en el nivel. Es demasiado poder para... ¡Apuchido! No sabía eso. Es juego viejo. Demasiada memoria para retener algo así. ¡Felicidades! ¡Ah! Está bien pinche culero este nivel, güey. A ver cuánto te toma. Yo pensé que había aplastado a Knuckles. Rompe eso para Dios. Ya ni modo, güey. ¿De qué quieres hablar, Premier? Vamos a estar aquí todo el capítulo. Sí. Este... Espera, deja que regrese mi cerebro. Porque todavía seguía maravillado con las... ...fantásticas chavoaventuras. Que pensé que iban a continuar ahorita y no. ¡Qué horrible! ¡Rompe eso! ¡Ah, esto! Ya puedes romper las cajas chidas, güey. Nice. ¡Órale, Premier! ¡Reacciona, carnal! Justo estaba diciendo... ¡Ah, yo estaba viendo el gameplay! Ajá. Yo estoy disfrutando... Ajá. ...de mis youtubers favoritos... ...los mosquejuegos. ¿Cuál es tu favorito, Premier? El mosque. ¿Sí? ¿Por qué, güey? Juegos no me cae tan bien. ¿Por qué, güey? Estoy al lado contrario, parodias. De hecho, ¿eh? Ya te habías aparecido el verde hace rato. Ajá. Ahora está cabrón porque no sé por dónde es. Está bien cabrón este nivel, güey. Es un laberinto feo. Pero estoy feliz que no sea yo. Estoy feliz que no sea yo también. Ya se me quedó también chingo de rato en el Chao Garden. Era por ahí. Era por ahí, parodias. Era justo por ahí. ¿En la puerta? Sí. Sí. Esto es donde vine. Sí. Sí, exacto. Regresa. Recuerda que tienes que recoger las cosas. Estaba viendo si no había otro camino por acá. Está por allá atrás, güey. ¡Uy! Ya tírate, güey. Sí. Y Premier se tiró. Ya hablamos de Merlina, ¿verdad? Sí, que no podemos, güey, porque... Porque solo tú la has visto. Ah, sí, que ustedes no la vieron, hijos de la chingada. La veré, güey. Es una chava tan adorable, güey. Ahí. Muy bien. Por ahí búscale. Estás por ahí. Me gusta que su mejor amigo es una muchica loba. Claro que sí, Furry. No sé. ¡Hincha Furry, güey! Son menores de edad. ¡Ah! Chigato, madre. Podrías haber dicho paradas, pero la actriz no. La actriz tiene 20 años, paradas, así que te puedes tocar. Güey, la vi y te juro que pensé que tenía 14. Sí, ya sé. De hecho, sí. Las dos están súper chiquitas, pero no, revisé, güey. Las dos tienen 20 años. Revisé, güey. ¿Cuántos años le das a la...? No he visto a nadie más. Nadie. La chava que es la como niña, la de Mean Girls. Bueno, el personaje es la de Mean Girls. Ajá. Tiene 27. Regina George. Tiene 27, güey. Ay, no mames. Se le ve. Y dices, oh, te desarrollaste mucho, amiga. Me mareé, güey. Ay, what the fuck es eso? Es un fantasmita, güey. Ah, chinga, tú. No lo viste. El homochao dice, ah, cuidado. Aguas. Aquí mueren. Aguas, pendejo. Ok, ahora sí ve por donde estabas. Creo que estoy en otro piso ahorita. Sí, ahorita estás en otro lugar. Que está bien. Nada más es esperar a que haga beat, güey. Morale, Premier. Fíjate, justo cuando dije niña lobo, para les voy a decir algo sobre el que está bien, güey. ¿Lo sentiste? Sí, claro que sí. ¿Lo percibiste inmediatamente? Vente. Ay, te cajeteas, güey. Ese sonido me caga. Vale, tac, 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 tac. Sí. Güey, tuve un momento de tío, güey. Ajá, ¿qué pasó? O sea, yo sí tengo tías que rara vez veo. Ajá. Y siempre sienten esa emoción de verme, güey. Y por primera vez, güey, en mi vida, sentí esa sensación después de ver a mi sobrina después de un chingo de tiempo después de la pandemia. Oh, por Dios, sí. Y dije, ah, no mames, güey, es real. Ya envejeciste. No hice nada al respecto, güey, porque es una chava de secundaria y pinche tío raro, ¿no? Salta y ve. Pero fue interesante, güey. Creo que está en la pared. No, estaba en el piso. Justo en el centro. ¿Me los das los llaves? ¿Qué tiene, güey? ¿Me das tus pinches llaves? No digo que sea malo, güey. Pero igual exageras, hazlo sentir mal. ¡Ah! ¡Ah, perro! Ah, perro el primero. Así es que lo hiciste en chinga, lo hiciste muy bien. Huele mi dedo. Ya a veces reacciona. No sé, güey. También están las ganas de que por la edad dices, no, tengo que ser el tío cool. No es el tío cool, güey, pero es una chavita con la que nunca he tenido en realidad ningún tipo de relación. Ah, bueno, eso sí. Y fue como que no. Ahora parodias. Chango, soy. Quiero que no la cagues, güey. El tigre primero. No, practica con el chango. Practica con el pinche chango. Busca al chido, güey. Los dos están en el agua. Ignora al idiota. No lo puede absorber en el agua. Deja el changuito. Deja el changuito, güey. Suelta el changuito. Pero, bueno, el changuito... No, el otro. El otro, el otro. El otro. Sácalo del agua. Sácalo del agua, parodias. Parodias. Creí que lo había agarrado. Parodias. Eso. Eso. ¿Cómo no se ve, güey, por los pinches guantesotes de Knuckles? Bote a la cámara, güey. Lo absorbiste. Ok. Ahí está. Ahora déjalo. Déjalo muy cerca. Muy cerca, güey. Se lo trago, güey. Ah, lo evitaste, güey. O creo que sí lo absorbió. Sí lo absorbió, güey. ¿No lo puedes agarrar? No. No, sí ya lo absorbió, güey. ¿Chango travesa? Ya le sacó el alma. Ahora, muy cerca, pero no tan cerca. Ajá. Espera, que está moviéndose. Aguanta vara, güey. No, por favor, no. No. No, no. Ahí, déjaselo muy, muy cerca. Tengo esposo de gozo. No. Se lo trago otra vez. Es que me lo arrebata. Sí, se lo arrebata. Por eso tienes que tener cuidado. Es que no sabía que te lo arrebataba. Lo vimos varios. Repito, parodias. Estaba en pantalla y este güey se la pasó 15 minutos ahí. No sé, pero yo creí que nada más tenías que dejarlo y ya no esperaba que te lo arrebataba. Había puntos que decía, uy, ya se lo comió y dejaba de usarlos. Sí, ¿dónde está ese pinche? No me ignores, cabrón. Se metió al agua. Le encanta el agua. Sácalo de ahí. Como ya puede nadar, güey, ya se queda en el pinche agua. Quédate. Ahora agarra. Métele esa madre en el hocico y se queda quieto, güey. Ve por el animal. Ahora ve por... Ve el que quieras, güey. Ahí, con... Apúntaselo. Déjaselo muy, muy cerca. Muy, muy cerca. Y velo soltando. ¡Pónselo! Otra vez, cerca. Así, eso. Un poquito más. Más cerca. ¿Por qué estoy llevando? Un vasito adelante. ¿Por qué está chillando? Ya lo agarró. Creo que se lo comió, güey. Se lo comió. Sí, se lo comió. ¡Pach, tigre! Ve por el zorrillo, güey. Ajá. Es que es glitch, güey. El peor es que es glitch. No debería pasar eso. Ahorita qué, eh. Estás muy cerca, estás muy cerca. Empieza desde lejos y vete acercando. Eso. Ahí, eso. Pero no se lo quites, güey. No se lo quites, déjalo. Que lo absorba. Eso. Eso. Estás del lado. Ahí. Eso. Eso, no mames. Paras de encontrar el punto. Encontraste el punto, güey. Encontraste el punto, güey. Así, otra vez. El punto exacto, güey. Para meterle al zorrillo. No, pero déjaselo. Debes dejárselo. Si se lo quitas, güey, lo pierdes. Tiene que... Aguas con el zángano, cabrón. Sí. Ahí viene el pinche bastardo de tu madre. Ignore que no me quede. Te vale que está llorando. Cuidado, sí. Me tienes que meter. Estoy tratado de poner... No, ya me lo agarró. Es que te acercaste un... ¿Te dijiste cómo te acercaste, Andito? Sí. Ahora, mátalo. Ya, ya se murió, güey. Ya. Elimina ya. Se acabaron los animales. Ya, vete. Ok, me entiendo. ¡Boss Fight! ¿Quién es ahí? Yo. ¿Qué pinches labios tiene esa madre? No. ¿Qué pedo? King Boom Boom. Oye, mi jefe se llama King Boo. Güey, no podemos ponerle esto. Nos van a demandar. Bueno, ponlo en Boom. Con el Boom no pasa nada. Eche, no. ¡Ay, güey! Creo que me estaba cogiendo ahí. ¿Cómo es eso que estaba brincando? Era como de... ¡No! ¡Suéltame, suéltame! Todo es coger, ¿verdad, güey? ¿Te gusta la decoración de las ballenas egipcias, Premier? Ah, sí, me mames. No mames, güey. ¿Qué tienes que hacer ahí? Ah, pues tienes un no calls, güey. Ah, sí, tienes que acabar. No, pero sobre él. Ahí. ¡Golpéalo! Te cerró, güey. ¡Ese es el core loop del juego! Bueno, por lo menos tienes que hacer más cosas. Sí, no son tan malos. De hecho, está chido este juego. Este jefe. Ahí está. El juego entero, Premier. ¡Chiga tu madre! ¡Todo el juego! Tu amor por Sonic Adventure 2. Mi amor por Sonic Adventure. Que muy pocos juegos tienen. Su lengua es arcoiris. Le cayó gasolina. Por eso murió. No, es aceite. Eso es lo mismo, güey. No. Se ven igual. No, no es cierto. Se ven igual, güey. Pégale. Síguele partiendo la madre. Si es posible darle dos, güey. Pero está cabrón. ¡Ya! ¡Ay, piernitas, nocos! ¿No podías haber hecho la vuelta por el otro lado? Creo que se da la vuelta. No, sí se regresa. Ah, se regresa. Ah, qué. Bueno, ahí vas, güey. ¡Barrarrr! Este me enseñó a hacer burrarrr. ¡Barrarrr! ¡Barrarrr! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Usted vio, güey. Tiene ojos como de pescado, güey. Tal vez él es la ballena. El fantasma de la ballena. Supone que él es la ballena. ¡Ah! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, por favor! ¡Ay, ahora es en la pared, güey! ¡Ahora es en la pared! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, chinga! Mientras no le pegues, güey, se va despacito. Ya después del primero es cuando se mete el acelerador. ¡Ah! ¡Desapareció! ¡Desapareció! Lo tenía cerca. ¡Barrarrr! Vas bien, güey, vas bien. ¡Barrarrr! ¡Qué bien le haces, güey, la neta! Gracias. No cena para nada, pendejo. Lo sé, güey. Es lo primero que escuchas en mi demo, güey. ¡Barrarrr! Yo tengo que hacer mi demo, cabrón. ¡Yo también, güey! ¡Chinga, tu madre! ¿Cómo lo vas a hacer? Para robarte la idea. Este, yo voy... De hecho, voy a pedir que me ayude, güey. Mi escuela... tenía ese servicio de que... de que me ayudaba a hacer el libreto. Ah, está chido. Porque yo no te... O sea, ¿qué busca el casteador, güey? Ajá. No sé qué busca. Supongo que lo primero... Muerto estás, güey. Sí, sí. Nunca había visto ese ataque, güey. Es el ataque para que te des de la otra vuelta. Ajá. Me gustaría haber tenido ese servicio en la mía. O sea, creo que sí ayudan... ¡Agarra! Gracias. Más. Sí. Pero ya sabes, baby. Puedes meterte a donde yo estudié, carnal. Creo que ahorita nada más voy a hacerlo y ya... Voy a ver otros demos de voz. Ajá. Y pues voy a seguir los ejemplos. Digo, especialmente demos de los que no tienen este... Trabajo, ¿no? Ajá. Porque si no sería fan-du. Ajá. Y ya ves que es maldito. Aunque todos... No sé cómo funcioné, güey, lo de... Ah, se me fue la pinche idea. ¿De qué? No, no. Se me fue toda la pinche idea, güey. No, ya valió madre, güey. Ya valió madre, güey. Continúa, por favor. No, pues es que estaba esperando que tú me hablas tú, güey. Hasta que empiezo a escupir, güey. Es cuando te puedes empezar a dar la vuelta. Ah, que no sé cómo funciona, güey, para lo de las caracterizaciones, güey. En el demo, ¿qué pones de tus caracterizaciones? Pues lo que tú creas que suena lo mejor. ¿Y conviene poner caracterizaciones? Yo digo que sí, ¿no? Yo vi un demo de un compañero que lo hizo. Que ya está intentando reportarse. Ajá. Que es literal un demo casi actuado, pero con diferentes voces. Ajá. O sea que, hola, soy tal. Y hola, yo soy tal. Es el demo de tal persona. Y oh, por Dios. Es como... Pensaba yo, lo que yo pensaba hacer era... Por eso pregunté por Twitter qué personajes me van bien. Para agarrar personajes y leer líneas de ellos. No se me ocurre otra cosa. Busca personajes de tu edad. Ajá. De alguna serie. O de los... Por ejemplo, voy a ser al menos el mayor, ¿no? Porque es como... Ah, chinga tu madre. Así bien confiado con tu acento alemán. No, lo voy a hacer nada más de la línea y con... ¿Cuándo habla de esta... Con este tono de... Con este... Esta voz en la garganta. ¿Cómo habla el mayor? Como sea como lo haga yo, güey. Ahorita no, ahorita no puedo, güey. No tengo el... No. No me preparé para hacerlo. ¿De qué? Ah, mira, si vueles es más rápido. Espérate, parodias. Tratando de triggerearlo. Ay, chinga tu madre. Ahí. Ahora, güey. De hecho, no te vayas tan rápido, güey. No te vayas tan rápido. Ese es tu error, güey. Vas muy rápido. Ahora sí, güey. ¡Corre! ¡Full velocidad! Ese pendejo. Te faltan dos golpes. ¡Wii! Pensaba hacer, tal vez, a Yugi. Su frase que hace con Kaiba. Ay, cabrón. Yami, pero sin hacerla. ¡Oh, no, no! Se te transportó bien lejos, güey. Sí. Sí te chingo. ¡Chinga, güey! Acuérdate que si te pones junto a él, se detiene. No, pues ya. No me esquivo ahí. ¿Cuál frase premier? La de mi deck no tiene, mi mazo no tiene cartas patéticas. Ese está muy, está muy Yugi, güey. Está muy fan-dub, siento yo. Bueno, sin la imagen, nada. Y sin hacerle mi tomo de Yugi. Pero es que no se me ocurre que otra cosa sea más que, pues, personajes. Leer varias líneas de varios lados. Con varias intenciones y con varios tonos de voz. Porque si no, nada más siento que sería como... ¡Esta es mi voz de tonto! ¡Esta es mi voz de sabiondo! ¡Esta es mi voz de dudo! Bueno, ¿qué quieres vos? Ni modo que diga, ¡Esta es mi voz de Brooklyn! ¿Pero que se agarre un lado o qué? ¡Ah, hijo de tu chingada madre! ¿A dónde vas? ¡Esto puede parar! ¡Esto puede estar, cabrón! ¡Estás bien, Aste! Si solo vas volando, güey, y le pegas, sí cuenta como que le pegaste. ¡Corre! ¡Mueve tus piernitas, Knuckles! No, ya no. Último, güey. Tú puedes, güey. Uno tiene forma dos, güey. Y no te sacan ningún ataque nuevo. Así que solo hazlo. Solo manténlo siempre en cámara, güey. ¡Ala, la, la, la! ¡Chinga tu madre! ¡Cómo me alcanzó! Te acercaste mucho, güey. ¡Ay, que se vea su hocico solamente, güey! Únicamente tienes que ver su hocico. ¡Eche, la cara de Knuckles! ¡Ay, cabrón, no mames! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Te puse muy rápido! ¡Oh, no! ¡Casi te dan la jeta, güey! Sí. Y ya no hay más anillos en el escenario, ¿eh? ¡Chinga tu madre! También pienso decirle a nuestros conocidos, oye, ¿qué hago, güey? Sí. Oye, güey, ¿cómo lo procedo? ¡Chinga! ¡Torra! ¡Torra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Paradias! ¡Písalo! ¡Písalo, paradias! Debes pisarlo, Paradias. Sí. Con que te quedes encimita, güey. Se detiene totalmente. ¡Ni modo, güey! ¡Otro round! ¡Todo el freno cuando ya lo piso! Es buena hora. Es buena hora. Alcanza a ver tu victoria, güey, y tu cutscene, dependiendo cuánto te tardes. Parece una galleta, güey, su lengua. Sí está muy gorda, güey. Tiene como una enfermedad. Sí. De eso murió. Se le inflamos demasiado. Ya vas a toser, güey. Ya vamos a empezar a toser aquí, en tu casa. No. ¡Ah, güey! ¡Vomita! Espérate a que suene la flama, güey. Vas. ¡Espérate! Vas. ¿Por qué traigo un reloj? ¿Por qué tengo? Sí, exacto. ¿Y por qué tengo ventanas abiertas en mi casa? Bueno, ese güey lo construyo cuando él estaba en vida. Ahí. Listo, lo lograste, güey. Pégale. Ah, yo pensé que iba a fallar, güey. Dije, no mames, qué culero. ¿Pudo ser, güey, que no apretara a pegar, güey, se embarrara? Sí. Si se causara daño, no agarrara el anillo y lo matara. Lo lograste, parodias. Mira esos huequitos morados. Listo, ahí está tu cutscene, güey. Tu premio. ¿Vas a doblarlo? ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Estaban juntos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ah! Es Eggman, yo pensé que era Shadow. Qué casual. Oh, yeah. Oh, yeah. No me sé esta canción. Segunda boss fight, inmediatamente. Pero ya no puedes jugarla, parodias, porque ya es hora. La Premier le tocará el Egg Golem. Así que decimos, bueno, ahorita que acabe. ¡Ay, cabrón, mi ojo! La textura de mi ojo. Para que yo me quede un media hora jugando contra este güey. ¿Te gusta lo que ves? No. Gracias por vernos. No olviden darnos like, suscribirse y nos vemos en el siguiente capítulo de Sonic Adventure 2. ¡Battle! ¡Suscríbete al canal!